¡Atención, atención! ¡Pasajeros el tren! ¡Esto es solo la ciudad! ¡La baja así! No sé si yo me escondé, que la otra noche soñé Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Era solo un gran vagón, muy cargado de ilusión No paraba de reír al llegar a la estación No sé si yo me escondé, que la otra noche soñé Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Con mi madre me lavaba por, me fumaba hasta el carbón Rechinando mi canción, bajo los rayos del sol No sé si yo me escondé, que la otra noche soñé Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Me saludan al pasar, luego sale un viejo tren Y me espera un viejo tren Y me espera un viejo tren Con su abrazo más cordial No sé si yo me escondé, que la otra noche soñé Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren ¡Bravo!